Una nueva partida en la que estamos viéndoos a todos vosotros Viéndoos aquí a vosotros en la comunidad hispana, en los servers de la comunidad hispana Una partida casual Y viéndoos a todos vosotros como estáis jugando Que eso siempre es muy interesante y me gusta mucho Me lo paso muy bien viéndoos a todos Tenemos aquí partida en Kursk Partida en Kursk de aliados En este caso la Unión Soviética contra Alemanes, LG Y con nosotros ahí tenemos a Lothbrok, Diagon, Elrig, Madafaka, Cristovilla, Zizo Pesadimen, Braus, Squally, Estalarira, Pulga Viper, Jordi, Mariette, Giseus, Aitor, Buffon, Lynx, Darkstar, Ninja Mel Gibson, Byfran, Camp, Nix, Fercho, Kai, Teo Lima, Alex, Galtuna, Explos, Tu Padre Comunismo Spectre, Anthony, Maruple, Proto, Schlepp de Sos, James, Estalarira, Diagon, Elric Sirfredo, Blasco, Franco Martínez, Sergic, Squally Y del bando del eje tenemos a Capitán Fanegas, Dani L, Cacamorosas, Calculón, Hole Destroyer, Flips, Macarrada, Vico Rup, Hermanito, Eloy, Salcedo, Manver, Flae, Selos Rasca, Serviola, John Smith, Puto Bau, Galipandría, Boucismo, Boucissimo, siempre lo digo mal Kiko Ganzoa, Herculano, El Oso Fuegi, Raúl Arle, Dora Lakali, Akasho, Klaus, Rabkas, Ibi Mantecón, Negreta, No Way, Luka, Macawo, Macav, Copro, madre mía Lo que me gusta en vuestros nombres, SirSmoke, SirMartin, Burial, Kitty, Tsuna, Kazagi, Slices, TinyTax, Brandon, eso mejor no lo digo Merit, Lolzing, Crunchy y Josh, Houston Y aquí estamos en Kursk, con los camioncitos ya en camino A los molinos Que es el punto central Punto central muy chulo de Kursk, aquí ya tenemos Camioncito Soviético Un motor soviético Suena a Tractoren Mel Gibson saliendo, Dios, se ha muerto uno Se ha caído y se ha desnucado Ay, vaya pedazo de tiro Le han metido a Macarrada Whole Destroyer es el único sobreviviente del camión Que solo iban dos Y Serviola que viene por atrás Poca... Presencia alemana de momento Así que Serviola ha puesto aquí un bonito opi En las trincheras Pero poca presencia alemana en... Uy Vemos ya Panzer IV llegando Poquito a poco por la carretera Y empezando a bombardear todos estos molinos Y del bando soviético también Pues vamos a ver Vamos a ver el mapa Como está Mucha gente corriendo Esto ya sabéis que nunca me gusta Para eso tenemos los camiones Aunque uno parece desatascado Hay un camioncito aquí que se ha atascado y va lleno de gente Aquí Aquí Rápido lleno Quedan dos huequillos Un huequillo queda Un huequillo Se suba uno encima Ah y el otro que se suba Encima Encima la cabeza de algún ruso Hombre Los rusos son muchos No hay camión para tanto ruso No me digas que se atasca Y vuelve al mismo sitio donde estaba Dice que conduzca otro Por favor Verás que se vuelve a meter en la trinchera Ahí, ahí, ahí Ahí, ¿para dónde se sale? Dice ¿Para dónde se sale? Ay Dios Misión imposible Sacar el camión Y muere Le pisan Les van a matar aún Ojo Toma Ojo ¿Qué pasa? Vamos Empujar ¡Hala! Otro muerto Dios El conductor va borrachísimo Impresionante Espera un momento Que aún tienen aquí una trinchera Uy Uy Otra, otra, otra Uy Menos mal que la ha sabido pasar Bueno Bueno Dios Y era el bomba Se han cargado a dos Mira cómo van ahí Los cachitos encima del camión Van botando Van botando Corre Hijo No, pero llegan No, pero llegan Ay, mamma mía Tú, eh Lo que hay que ver Hay el tanquesito Hay el tanquesito Hay el tanquesito Muy ligero Un ligero será, ¿no? Tanque ligero aquí Ya se le ha encarado el Panzer IV Con lo cual ya no le va a poder hacer nada Ya solo falta que le diga Está ahí Mátalo El Luz también le tiene avistado Aunque de frente no le puede hacer nada Ya le está apuntando Va a volar Adiós Viene ahí ese tanquesito Tienen un opi aquí, fíjate Los rusos al ladito Si sale aquí un antitanque Puede hacer pupa, eh ¿Alguien ha volado o qué ha pasado? El antitanque disparándole ahí Disparale, disparale Aún le va a dar a su oficial Toma Vamos a ver a este señor Toma Que buena Que buena Dayago, Elric Ahí Muy buena Aunque queda aquí el chiquito El chiquito Le disparan Le disparan al chiquito Ajá Lo veo desde donde le disparan Le dan la torretilla Ahí va el siguiente disparo Uy, muy alto Muy alto Que es un tanque O es un cañón Parece un cañón Cañón antitanque Está disparando demasiado alto Ah, no Es un recontáctico Atascado Básicamente Aunque ha quedado guapo, eh Hay que decir que ha quedado guapo Aquí en la trinchera Como si estuviese Totalmente planeado Y preparado Para montar una defensa Aunque en realidad Está atascado Pero bueno Diremos que está planeado Para fortificar esa posición Los rusos Intentando pushear aquí Molinos Arrastrándose todos Ojo Bombardeo Además Es bombardeo alemán Oh, oh Buen bombardeo Ha pillado al menos Una escuadra Uy El camión Reventando al pobre Arbustillo Que había aquí Es un camión En Banzai, eh Cuidado Ojo Camión Vamos a echar un vistacito Desde el aire Aquí a Molinos Totalmente controlado Por los alemanes Aunque tienen aún Algunos rebeldes rusos Por aquí Infiltrados Y los rusos Pues defendiendo De momento El siguiente punto También Mira el hash Mira el hash Aquí Debajo del molino Sabe que hay alguien Ahí Lo sabe El millo El millo El ruso Me dice que hay alguien Alemán Por aquí El del camión Sigue por ahí Haciendo drifts No sé cuál es la táctica Pero por ahí va Despistando al personal ¿Qué hace? La táctica del despiste Ay Dios mío Uy El Lux está Zumbando bien, eh Ah, ya le mataron Ya se le acabó la fiesta Aquí las defensas Rusas En fin En fin Del Panzer Mientras que también veo Por ahí al fondo Ya un Pantera Enemigo Vaya Tenemos aquí uno Que se dejó El Ay, ay, ay El traje de verano En casa Hola El Lux está Haciendo muchísimo daño De momento aquí Uy Qué tiracole También ya ha posicionado El tanque pesado El tanque pesado Pantera De Eloy Ahí está el señor Mamadou Está disparando Pero no le está penetrando El Gustavo no le va a poder Penetrar Y ya se lo pillaron Vistacito al mapa Bueno Bueno, pues de momento Complicado Mira, un tanque T-34 A ver En teoría El tanque pesado Lo podría ver Mira, se ha posicionado Aquí detrás del No Iba a decir Se ha posicionado Detrás del Ah, no Que le estarán disparando Vale Pues va a morir Uy Estoy disparando Al Pantera Mal Mal opción Hacerle frente A un Pantera Con un tanque mediano A esta distancia Además Si además Está de frente Le di una En la torreta Ay amigo Ahora ya Se te acabó La suerte Ay Encima tienes Un poste detrás Adiós Se acabó La suerte Ajá Mira que tenemos Por aquí Señor Doralaki Intentando Entrar Por detrás Muy complicado Ahora la posición De los rusos Para salir De esa trinchera Los tienen Muy acorralados Vamos a ver Trincherita Ojo Puma Carazo Se lleva El Lopi Muy bien Ahí Doralaki Oh Dios mío Mira el pie Como vuela Con la mano Rebotando Oh 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 Creo que se ha llevado El Garry También Oh Dios mío La cantidad De pies Y manos Que hay aquí Oh Está reventando El tanque Guerra Guerra De trincheras Aquí Oh Tiene La ventaja Ahora Pero ojo Que se encuentra Un dos contra uno Ole Pero por qué No está apuntando Ese señor Scooby Cubre a tu jefe De escuadra Oh Ahí Buena Muy buena Muy buena Otra Ese Eso que ha volado ha sido la cabeza Mira donde ha ido a parar la cabeza Me está mirando Me está mirando ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño? Me he mirado en plan de... Estaba mirándome en plan de... Odio mi vida Mierda, tío Tenemos aquí también... Batallita en la casa destruida Yo sé que ha visto a Marietek Links también en el arbustillo Del que sale... Uy, este arbustillo... Aquí se está... Fiumando algo el señor, ¿eh? Es arbustillo peligroso Toma, adiós Además un... Señor Garrison ahí detrás de la casita Para reforzar Vamos a ver si los alemanes poco a poco empiezan a avanzar Porque ahora tienen una buena posición Ahí está, mira que bonito Mira que bonito avance con la infantería El tanque Precioso Precioso Aún así quedan... No tienen garris aún Simplemente tienen dos opis Y un garris Este Como lo pierdan es partida perdida Porque no hay nada más De hecho tampoco hay un comandante Así que la cosa se les complica mucho A... A los señores rusos Y los tanques pues están mostrando su... Superioridad En el bando alemán Y la verdad es que... Se complica mucho La infantería ahora mismo está básicamente en este lado Haciendo un flanqueo Pero en cuanto empiece a pusear esta infantería alemana junto al tanque El punto va a caer en cuestión de minutos ¡Suscríbete! ¿Qué hay un tanquecito por aquí? ¿A qué estaba disparando? No sé a qué estaba disparando Algo ha sonado Muchos están aguantando los rusos aquí, eh Mucho Para tener dos opis Ahí ya metiéndose los primeros alemanes en las trincheras Me ha parecido oír un tanque Vamos a ver si es tanque aliado Sí, es un tanque medio Ligero Le van a fumigar rápidamente Está ya tocado El... Pantera ya está apuntándole Ahí le vemos al fondo Le están disparando Tanque ligero Y adiós Empieza a caer el punto Los alemanes puseando terriblemente en las trincheras Impresionante Impresionante imagen Vamos a ver aquí El opi que estaba manteniendo el punto Vamos a ver si consiguen quitarlo Caen todos Vamos a ver si sale alguno a tiempo No puse en el opi de momento Ahí salen algunos refuerzos más Pero el punto está ya totalmente tomado Es cuestión de nada De segundos De que acabe cayendo en manos De los alemanes Aquí también otro opi Ahí salen refuerzos Parece que el opi ha caído Justo lo han quitado Uy, la ametralladora Anzor y salvando a su compañero No Denegado Y Schlepp de Sosa Ha quedado también ahí solo Diciendo Dios mío Justo ahora se me acabó el vodka Ahí va, granada Ojo El médico Pero que frontflip fue ese Muriendo con estilo Punto capturado y ya Acaso Irraular Tomando el último punto Que simplemente tiene al señor Vuiti Con su opi Y nada más No hay ni un Carrison en todo el mapa Así que ya les veis por aquí Saliendo en El HQ central Cuartel general Sigue habiendo infantería rusa por ahí Pero que realmente Poco puede hacer Y Como no empiecen a tirar Los de la escuadra de Vuiti Hacia el círculo Esto va a ser Partida Para los alemanes El pantera aquí Reparándose Y limpiando lo que queda De Infantería Realmente ¿Qué más tienen? Nada más O sea Es que tampoco Ni hay opi Ni nada O sea Nada Esto Va a ser partida Para El bando alemán Se van a empezar a meter Ahora ya poco a poco La infantería alemana Que está por esta zona Y No les va a dar tiempo A llegar a toda esta gente Es el problema De Los Garrisons Que siempre hablamos Faltan Garrisons Cuando además se ve que La defensa va mal Pues aún más Importante Es montar Garrison También hay que decir que Es muy complicado Cuando tienes A Unos tanques En el bando contrario Superioridad enemiga De blindados Que no te dejan hacer nada Si además vas con el camión Para montar algún tanque Algún Garrison Te van a fulminar Así que eso es muy complicado Tenían la superioridad De Tanques Y No se han montado Garrisons Para Un caso de estos Así que Victoria Para El Bando Alemán 5 a 0 Vamos a ver Las escuadras Que tal han estado Bueno No han podido hacer muchos puntos Aquí la escuadra de Diagon Ha sido la mejor Del bando Ruso Y del bando Alemán Pues claro Está el tanque Del hoy Se ha hecho una muy buena partida Y ha dominado ahí El campo Así que vamos a echar un vistacito Rápido A la puntuación De los Jugadores Bien Pues aquí tenemos Las estadísticas De esta partida En Kursk Que bueno Pues ha sido corta 30 minutos Básicamente Por el dominio De los tanques Y claro Claro está Tenemos aquí A Salcedo Uno de los integrantes De ese tanque Pantera Que ha barrido muchísimo Bueno Pantera Y al principio Llevaban un Panzer IV Que han limpiado muy muy bien Y han dominado totalmente El campo de batalla Mel Gibson Primera posición En Top Killers Salcedo Plata Y Kiko Gonza Bronce Con 10 bajas Y del resto De la cuarta A la decima posición Tenemos a Calculon Selos Raska Schlepp de Sos Boiti Aguacate Capitán Fanegas Y Dora Lucky Aquí también podéis ver Top Ratio Top Performance Strike Harders Top Stamina Y Top Killstreak De esta partida Que pues ha estado Ha estado muy bien Los primeros minutos Se ha aguantado muy bien Hasta que ya Pues con los tanques Les barrieron Las posiciones a los rusos Y no tuvieron ya Más posibilidades Tampoco tenían Ningún Garrison Como ya hemos comentado Para reorganizarse Y formar nueva línea Así que Terminó rápido esta partida Pero aún así La verdad es que ha estado Muy chula Y espero veros En la próxima Adiós